Anoche hemos tenido en Florida una importante reunión con el fiscal y el ayudante fiscal para empezar a tratar temas de todos los barrios, todos los hechos delictivos que hay. Así que, porque nosotros le expresamos que muchos vecinos nos quieren denunciar porque no es un papel más que uno lleva a la casa. Si bien es cierto, a nosotros nos sirve y mucho que los vecinos denuncien para que quede asentado de que sí suceden cosas. En los barrios, ¿no? Entonces, bueno, hay un compromiso por parte de ellos de trabajar con los centros vecinales. Nos pasaron los teléfonos, que es importante tener un contacto directo con ellos. Así que, muy, muy, muy positivo la reunión. El tema es que quedan en compromiso. Seguramente en muchas ocasiones hubieron reuniones que quedaron en compromiso, pero hasta el momento no hubo ninguna respuesta concreta. ¿Este compromiso esperan de que tenga alguna solución concreta, sobre todo por el bienestar de los vecinos? Sí, yo creo que vamos a tener buena respuesta porque fue el pedido de ellos que nos juntemos, ¿no es cierto? Por el pedido de ellos, porque nos querían conocer y porque querían que les expresemos también las inquietudes nuestras, ¿no? Así que, bueno, se habló del tema droga, se habló del tema delincuencia, de menores. Así que, bueno, ojalá, ojalá que tengamos una respuesta para el vecino. En cuanto a lo que son los otros barrios, ¿qué es lo que se ha expresado justamente ante toda esta situación de los distintos hechos de inseguridad que se van conociendo? Bueno, esta ha sido una primera reunión con los dos fiscales, así que expresaron todos las mismas inquietudes, ¿no? El tema de la delincuencia que hay en todos los barrios y el tema de la droga, para ver si podemos disminuir el consumo, no sé cómo iremos a trabajar, pero bueno, lo importante ahora es que hay un compromiso por parte de ellos. ¿Se sienten de que en el tema de drogadicción pueden haber lugares que sean tildados como zona liberada justamente para la distribución de los mismos? Y la verdad que decir zona liberada no sé, ¿no? Pero es que se vende, se vende en todos lados, en las plazas, en las calles, en las esquinas. Así que, bueno, ojalá que con estos dos fiscales que hemos tenido reuniones ayer, logremos, ¿no? Logremos eso por los chicos, por la juventud que se nos está yendo de la mano, ¿no? ¿Cómo siguen los pasos? ¿Cuándo van a tener otra reunión? Sí, bueno, ahora nosotros vamos a pedir a los vecinos que nos acerquen las denuncias que tengan, que nunca le dieron una solución para ver qué es. Y seguramente nos vamos a seguir reuniendo porque el compromiso es ese de ellos, que vamos a estar en contacto directo con ellos.